Mariano, psicólogo, quiero que te presentes, que le contemos a la gente quién sos, o sea, de acá de Oriundo de Venado Tuerto. Oriundo de Venado Tuerto, hasta la secundaria, luego me fui a estudiar a Rosario, psicología, y a partir de allí empecé mi babaje académico en relación a un poco esto de la medicina, digamos, pero desde otro lugar, no más de lo físico, sino por ahí desde las emociones, siempre me llamaron la atención cómo juegan un papel importante en la vida y cómo nos afectan. Entonces, mi búsqueda estaba relacionada que yo tenía la idea de que de la misma manera que nosotros podemos enfermarnos, también nos podemos curar, como así lograr nuestros objetivos, o muchas veces fracasar, digamos, qué nos lleva o qué nos sabotea o qué nos motiva a lograrlo. Entonces, a partir de los años en la constitución académica clásica, fui viendo otras teorías, otras herramientas, y luego de recibirme, me puse a especializarme en lo que es las alternativas y contemporáneas de las herramientas que hoy en día están en auge, las cuales son muy interesantes, y bueno, estuvimos charlando, ¿verdad? Así que, bien. Vamos a ir desglosando tranquilamente en el espacio del programa. ¿Cómo no? ¿Vos ya venías a una idea con esto de querer ayudar a la gente y querer darle herramientas y darles pautas para que vayan mejorando su realidad? Porque empezaste a estudiar psicología. Sí. En tu carrera de la psicología. Sí, sí, la medicina también era una profesión, era una opción que tenía ahí en mente, pero me parece, digamos, el formato clásico de la medicina sigue siendo el mismo, y vuelvo a esta hipótesis que yo tenía de que de la misma manera que nos curamos nos podemos enfermar, y de la misma manera que logramos los objetivos nos podemos sabotear. Entonces, quería ir por un poco más, y había leído varios libros esotéricos, espirituales, de distintos autores, en donde había encontrado que, por ejemplo, una de las leyes era el todo es mente. Entonces, ¿cómo nosotros con la conciencia, con la mente, con esta facultad que nosotros tenemos, podemos ir destrabando, o podemos repetir muchas veces patrones que nos llevan una y otra vez al mismo atolladero, a la misma situación angustiosa, ¿viste?, y frustrante, que a veces uno no entiende por qué, porque vos, viste, lo habías programado para ir por un lado y ponerle toda la buena voluntad, y terminás siempre en el mismo conflicto o en el mismo anclaje, o una, no sé, se repiten, viste, fechas, qué sé yo, o los cumpleaños, o Navidad, o esas fechas que son importantes, y uno se siente de una determinada manera, y no sabe por qué, porque venía bien, y después empezó a sentirse mal, y es como que, ciclos, entonces decidí estudiar la mente, y cómo la mente nos afecta, y afecta el ADN y el cuerpo, y cómo lo va mutando en relación a cómo vamos viviendo el día a día, y cómo las contingencias nos van afectando. Y es fascinante cómo se fue dando en estos últimos tiempos la relación que tiene con lo que pensamos, con lo que vivimos nosotros, con lo que vivieron nuestros ancestros, con el presente que hoy tenemos, ¿no es cierto? Sí, una de las ramas que fuimos estudiando junto con Sergio para elaborar lo que es la reprogramación emocional, que es el enfoque que llevamos a cabo en las sesiones, es la psicogeneología, que es el estudio del árbol genealógico, y justamente cómo afectan determinados comportamientos inconclusos o conflictos emocionales no resueltos por estos ancestros, o contingencias que han sido lo suficientemente graves o estresantes, pesadas, traumáticas, si querés, como para que estas personas queden bloqueadas, y que hay como una pequeña regla en la psicogeneología, que es todo aquello que los ancestros no resuelven, lo vienen a resolver los descendientes. Los hijos, los nietos, y cómo esos patrones de comportamientos se van anudando en historias. Entonces, cuando hay lágrimas que no se lloran, o duelos que no se hacen, o muertos que no se entierran, secretos que no se sacan, se salen a la luz, se generan sombras en el inconsciente del sujeto, en donde luego esta persona lo va a repetir, ya sea haciendo la misma conducta a lo mejor que un ancestro y no teniendo idea a lo mejor. ¿Por qué? Porque muchas veces... Incluso, no teniendo idea por qué repetía ese paso. Ah, claro, exacto. Incluso sin estar consciente yo de lo que vivió mi ancestro. O sea, es algo que viene en nuestro ADN sin tenerlo presente, cosa que en la terapia tradicional no lo podríamos sacar porque no lo tenemos presente, no lo tenemos en un consciente. En la terapia clásica, la psicoanalítica de Freud, digamos, la cuestión era que estaba muy abocada al individuo y a lo que es el inconsciente individual de la persona. Cuando me refiero a inconsciente, desde la vida de codificación, que bueno, la vamos a deslozar también, si querés, es considerado el inconsciente como el cerebro biológico. Y este cerebro biológico está apuntalado en una ley primaria que es sobrevivir. Entonces, la adaptación es fundamental. Y cuando no nos podemos adaptar, empezamos a enfermarnos o a no empezar a doler el cuerpo o empezamos justamente en estos bloqueos mentales, emocionales, donde no podemos resolver la situación. Pero sí, digamos, podemos no tener conciencia de lo que le pasó a nuestro ancestro, pero cuando empezamos a elaborar el árbol con las fechas, con sus nombres, con las profesiones, con ciertas vivencias que nuestros padres recuerdan, que nuestros abuelos recuerdan, para el caso de nuestros bisabuelos, empezamos a ver que hay comportamientos nuestros que empiezan a tener cierta sincronicidad, cierta relación con estos ancestros, de los cuales no sabíamos, pero que si esos ancestros no hubiesen hecho su vida de la forma en que la hicieron, nosotros no hubiésemos llevado a nacer, inclusive. Entonces, conocer el árbol es sumamente revelador y sanador. Y de ahí podemos empezar a trabajar en profundidad y poder comprender las causas, estas inconscientes que no sabemos por qué repetimos o por qué llegamos al mismo atolladero, a la misma encrucijada. A partir de conocer la historia, podemos empezar a tener herramientas y aplicar aquello que es donde se quedaron nuestros ancestros, poder nosotros hacer algo totalmente diferente y eso sana, y eso nos libera. Es fundamental el traer al consciente el conflicto, ¿no es cierto? Una vez que ya tenemos el conflicto, ya sabemos un por qué. Un por qué, tenemos una causa y también ver la emoción. Emoción proviene del latín que es emovere, entonces significa como un impulso que nos empuja, que justamente nos mueve a sentir, a vivir. Y es algo natural, digamos, es propio de la naturaleza. Las emociones son nuestros mecanismos de defensa primarios, inconscientes, el miedo, el amor. Y cómo estas emociones frente a diferentes situaciones, cómo se activan, cómo me hacen sentir esta situación de una determinada manera. Por eso, frente a una situación conflictiva, vos la vas a vivir de una forma, yo la voy a vivir de otra. Y eso también va a estar dado por el sistema de creencias, la tradición, la cultura, los mandatos, los estereotipos, los modelos, los ideales que vienen arraigados a la familia, al clan familiar. Entonces es sumamente importante, ahí volvemos a lo mismo, conocer no solamente la relación que existe entre la emoción y el dolor, el síntoma, la enfermedad, sino también cuáles son las creencias que están armadas en relación a qué pienso de esta situación, qué me pasa, qué sé yo, frente, ante una autoridad, cómo me manejo frente a una persona que se me planta, que me dice, mira, vos tenés que ir por este camino, un jefe que me dice, mira, a partir de ahora vas a tener que empezar a trabajar en otra ciudad, y cómo yo vivo esa situación va a ser en relación a lo que vengo experimentando con mi familia y la tradición de mi familia, y quién ha sido la autoridad de mi familia y seguramente esa persona que ha tenido autoridad me ha marcado. Entonces, cuando hay algo que no está resuelto en nuestra infancia, por lo general de los 0 a los 7, inclusive antes de cuando estamos en la concepción, en la panza de nuestra madre, ya se empiezan a proyectar muchas cosas en el niño, entonces desde la concepción hasta los 7, 8 años, es sumamente importante reconsiderar lo que vivimos porque muchas veces estas situaciones que están en el inconsciente, que están reprimidas, que han causado dolor, que no le podemos poner palabras porque al ser niños no tenemos la capacidad intelectual, cognitiva, para poder desenvolvernos en el mundo de los adultos, podemos repetirla el día de mañana, hoy en nuestra vida, con 28 años, por ejemplo, que tengo yo, y sufrir o sufrir, vivenciar distintas experiencias que me generan la misma emoción, que se yo, sumisión, o tener que agachar la cabeza y decir, bueno, está bien, en esto te hago caso, sigo acá, mandatos, estereotipos que se replican y que muchas veces provienen de cuestiones no resueltas en primeras estadios. Incluso somos, por ejemplo, 4, 5, 6 hermanos. Sí. Eso no quiere decir que todos vamos a sufrir el mismo conflicto por aquel antepasado. Exacto. Para cada persona viene con una cuestión a resolver de un ancestro puntual. Por eso está bueno ver las fechas, siempre en las sesiones, en las consultas, se les pide a la persona que va a venir a consultar que traiga información de su árbol, que son nombres y apellidos completos, fechas de nacimiento, fechas de función, porque a partir de las fechas podemos empezar a generar una conexión más fehaciente. Día, mes y año. Día, mes y año. El año es puntual para ver la época cultural, la tradición en la que estaba viviendo ese ancestro. ¿Sí? Del 1900 va variando al 1910 al 20. A lo mejor, si es un dato que está aproximado, no hay problema. El año no varía. El año no es tanto el inconveniente, lo que sí... Día y mes sí tiene que ser más exacto. Sí. Día y mes tiene que ser exacto porque ahí podemos empezar a encontrar más relaciones. Y esto es un poco, no solo innovador, sino que también es como extraño, porque uno no va a una sesión a hablar por ahí de los ancestros. Va a resolver una cuestión puntual. Personal, mía. Personal, tal cual. Tengo un bloqueo, no sé, no sé administrarme bien con la plata, o tengo siempre el mismo problema con un colega en el trabajo, o con mi jefe, o con mi pareja, o con mi familia. Pero para poder darle una profundidad y una causa fehaciente, lo bueno es retomar la historia del árbol y ver qué les pasó a nuestros ancestros con el dinero. Alguien se fundió, alguien tuvo algún negocio que no prosperó, alguien le hicieron una injusticia, le expropiaron una tierra, un bien. Venimos por lo general argentina, o occidente, mejor dicho, es una cultura mixta. Entonces en América se ha generado mucha mixtura entre estos colonos y los nativos, a los cuales llamaron indios. Entonces nosotros provenimos de diferentes países, diferentes culturas, italianos, españoles mayormente. Entonces esas tradiciones quedan arraigadas. Y el tema del dinero. Y la vivencia que tuvieron nuestros abuelos. Exacto, sí, sí. El desarraigo, el sufrimiento, la guerra. La guerra, el hambre, la cuestión del sexo y la tradición, y cómo se, viste que los padres decidían y con quién la hija se iba a casar, y el hijo tenía que cumplir mandatos. Bueno, ese tipo de situaciones las analizamos, las observamos, las hablamos, para poder mover estas emociones justamente y empezar a ponerle palabras. Muchas veces esto está en el inconsciente en cuestiones reprimidas y aparecen sueños y después de las sesiones la persona empieza a sentirse más liberada o que fluye más. La idea es siempre, no solo brindarle la causa del origen del malestar, la información que necesita, sino también ejercicios y práctica consciente, un aprendizaje consciente para que, está bien, no nos sabemos administrar con el dinero, bueno, aprendamos a administrarnos. Aprendamos. Para saber aprender, no tenemos que saber la causa. Entonces, bueno, a partir de la causa, más herramientas, más ejercicios, ir a lo puntual y practicar, y al principio nos va a costar, vamos a tener miedo la primera vez, la segunda vez, la tercera, pero la cuarta va a empezar a mutar, la quinta va a mejorar, y a partir de ahí va a empezar a prosperar y vamos a tener resultados adversos, no siempre va a ser positivo, pero la idea es la idea, ir aprendiendo, ir modificando y trastocando algo que nuestros ancestros no llegaron, no pudieron, no quisieron, no se les permitió. Por ejemplo, hay muchos descendientes o personas que fueron maestros o profesores, maestras en el caso de las mujeres, que cuando empezaban a ver el árbol, han venido de ancestros que han querido estudiar, porque les permitía un estrato más alto en la sociedad, eso les permitía tener un poder adquisitivo un poquito mejor para poder sobrevivir. Siempre de esto hablamos de supervivencia, el inconsciente que es nuestro cerebro es... El inconsciente trata de supervivir. De sobrevivir siempre. Siempre. Entonces, si este ancestro quería estudiar porque era mejor para la supervivencia de la familia, pero no pudo porque no tenía las herramientas... Probablemente su hija sea maestra. Exacto. O termina el colegio al menos, como mínimo. Claro. O hace una carrera o... Exacto. Está muy bueno ver las profesiones porque son maneras de compensar, de sanar aquellas cosas no resueltas o vínculos que no fueron satisfactorios en nuestra primera infancia. También el tema de ser maestra está muy relacionado a la educación que viene impartida con la madre. O bueno, saquemos madre para no ponerlo tan específico, pero si no, con algún tutor le ha faltado tener una carencia en ese aprendizaje, entonces una maestra que se educa. Si es maestra de primaria va a educar niños. Jardinera, maestra jardinera. También, más pequeños todavía. Entonces como que ahí hubo carencias, que bueno, con la profesión uno la sana. Mi madre en este momento, mi padre no estuvo, pero yo siendo consciente vengo a dar una educación a los niños desde otro lugar, con amor, con estar ahí presente, con ser afectuoso, con inculcar aprendizaje, que no sea todo tan dogmático, como bueno, esto es así, esto es acá, esto va para allá. Entonces, la idea es interpretar aquello que la persona tiene de su mundo, genera de su mundo, acciona, y ver lo que internamente le sucede, cómo se siente, cómo lo vive, y poder resignificar, reprogramar, aprender, desde otros lugares, con otras herramientas, con información consciente, y poder llevarlo a un presente y a un futuro próspero, que tenga una calidad de vida acorde a lo que la persona merece y siente y quiere. Esto no solo se trabaja o se trata con cuestiones emocionales, sino también podemos hablar de enfermedades. Podemos hablar de enfermedades. A destacar que se trabaja paralelamente con la medicina, no es algo que va despegado de un tratamiento médico. Sí, la idea, por lo menos de nosotros, y bueno, la rama de la biodecodificación, que es esto de interpretar la relación que existe entre las emociones y la enfermedad, el síntoma o el dolor, consideren que cada órgano tiene un sentido, el sistema digestivo es digerir, entonces cuando me llegan informaciones, o veo cosas, o siento que algo no me gusta, no es bueno, o es una injusticia, es un deshonor, o es algo de esa índole, o una mala noticia como fallece una persona cercana, un animal, un perro que yo quería, o me echan del trabajo, esa información que a mí me llega, no la puedo digerir, exacto, o estoy trabajando y a partir de mañana me avisa mi jefe que va a haber otro empleado más en el mismo rubro que yo, en el mismo puesto que yo, y a mí eso me genera, me estresa, porque es un, en mi conciencia, o sea, con mi facultad de ser consciente, yo, esa persona, bueno, va a trabajar, yo también, pero para mi inconsciente es un rival, porque es alguien que me puede quitar el laburo, el trabajo, ¿qué síntoma te puede aparecer en ese caso entonces? Exacto, porque puedo generar una neumonía, una bronquitis o algo con el sistema respiratorio, el sentido de los pulmones es tomar más oxígeno y vivir, entonces, si hay alguien que se mete en mi territorio, aquí está el oxígeno, exacto, voy a generar una enfermedad para poder tener más, para poder captar más oxígeno y así, la enfermedad es superar, es adaptarnos a una situación que me da miedo y que no sé cómo resolver y por lo general cuando la enfermedad aparece cuando yo vivo situaciones que son imprevistas, entonces, al haber imprevistos, mi pensamiento lógico racional se bloquea y lo que va a funcionar es mi inconsciente, es mi cerebro biológico, entonces ahí es donde empieza a bandar más energía al órgano puntual en relación a la situación que yo estoy viviendo, en este caso, me quita oxígeno, me puede quitar el puesto o no lo puedo digerir o no sé cómo resolver esta duda que tengo, entonces no sé para qué lado correr, dependiendo de cómo viva esta situación y el sentido que yo le doy va a afectar a diferentes órganos. Esto quiere decir, entonces, que la enfermedad puede ser un comunicador importantísimo para prestarle atención y puede ser un paso para sanar. tal cual, es un mensajero. Un mensaje. La enfermedad es un mensajero. Es un mensajero. Nos viene a decir, mirá, Mariano, Juan José, por acá donde vos estás yendo no es correcto. Está pasando esto. Claro, hay una incoherencia entre lo que vos sentís, pensás y hacés, hay algo que no va de la mano, revelo. Entonces, tiene un sentido. Una vez que uno entiende el sentido, lo comprende, lo toma en conciencia, bueno, ahí está, encontramos la causa, vemos a nivel de las historias familiares si a alguien más le pasó esta situación, por ejemplo, con el jefe o con algún tutor que es muy autoritario, entonces me doblego, entonces puedo sufrir algún tipo de sintomatología en la rodilla, como los meñiscos o los ligamentos y resignificarlo, reaprenderlo, expresar las emociones que tengo reprimidas y poder dar de palabras. Freud decía que la palabra es sanadora, entonces, lo que no se expresa en palabras lo vamos a expresar, él decía, con los dedos, con el cuerpo, entonces sí, la enfermedad es un mensajero y una vez que uno comprende el sentido, esa enfermedad se apaga, deja de venir y a contrario a lo que uno considera de que la enfermedad viene a arruinarme la vida o viene a hacer lo peor que me pudo o un castigo de Dios, la enfermedad tiene un sentido biológico de supervivencia, es como te están tocando la puerta y te están diciendo che, mirá, se te está inundando el cuarto, fíjate porque vos no lo estás viendo pero yo sí porque soy tu vecino y digamos, te están tocando la puerta y te están dando un mensaje diciendo, mirá, por acá no es correcto, fíjate, observalo, tomá conciencia y hacer algo distinto, eso es también, y el miedo ahí aparece, en hacer algo distinto porque no tenemos un aprendizaje nuevo para esto, entonces justamente nosotros ser descendientes, al ser los sucesores de esta nueva generación, tenemos la posibilidad de hacer algo distinto y sanador, creativo. ¿Sufre algún síntoma cuando vivimos en discordancia entre lo que sentimos, pensamos y hacemos? ¿Cómo sería eso? Bien, en esa, sucede que cuando aparecen imprevistos, sí. Cosas que es muy común, por eso lo quiero destacar, porque generalmente nos pasa eso de sentir una cosa, decir, no tengo ganas de ir a aquella fiesta, pero tengo que ir tal cual, y termino yendo. Esas obligaciones, esos mandatos, esos mandatos. Bueno, por eso está bueno ver el árbol porque hay muchos de esos mandatos que nos llevan, nos conducen a cumplir estas obligaciones, o esto tengo que, un deber, consideren que cuando sucede un imprevisto en nuestra vida, nuestro estado de estrés es la forma que tiene el sistema inmunológico, el sistema simpático, de tratar de resolver, esto a nivel biológico, tratar de resolver esta situación, que mi pensamiento racional, mi conciencia queda bloqueada, entonces aparece lo más innato, lo más biológico, entonces desde que aparece el imprevisto, yo entro en estrés, y cuando lo resuelvo, por ejemplo, voy al banco a cobrar mi sueldo, encuentro que tengo dos mil pesos menos, eso me genera ya, es un imprevisto, ¿Qué veo en estrés? Genera estrés, lo veo en soledad, no sé qué pasó, quiero tener una respuesta, llamo a mi jefe, hasta que yo llamo, voy a estar en estrés, entonces, a partir de la comunicación, ya sea que me dice, mira, no te lo voy a pagar por tal cosa, o mira, no te lo pude pagar, pero te lo pago de acá, o sea, una vez que uno sabe el origen, la causa, y se desestresa, aparece el síntoma de la enfermedad para reparar, porque justamente la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre de aquellos miedos que no sabe cómo resolver, entonces, la enfermedad viene a curar, la enfermedad viene a curar, es paradójico, sí, y contradictorio al sistema médico clásico, contradictorio al sistema médico clásico, no estamos en contra de ello, siempre nosotros, que la persona viene con un síntoma, un dolor, una enfermedad, tratamos de que la persona tenga un diagnóstico clínico puntual, porque a partir de eso nosotros vamos a trabajar para poder lograr más información, más coherencia, ahora bien, si el diagnóstico es preciso, mayor precisión, si es un poco difuso, podemos hablar de generalidades, pero vamos a encontrar también el foco, ahora, la medicina clásica pregunta, desde que usted tiene el síntoma, en adelante, bueno, ¿qué síntoma tenés? ¿qué te pasó? Yo tengo amigdalitis, y bueno, ¿desde cuándo? ¿desde ayer? Bueno, ¿y cómo te sentís hoy? ¿qué tenés? A ver, te hace la revisión, nosotros preguntamos de que tenemos el síntoma hacia atrás, porque si antes no teníamos esta enfermedad, este dolor, y ahora sí, significa que algo sucedió, entonces, cuando nosotros tomamos conciencia de que hay algo, de que nos está enviando una información, de que nosotros sentimos esta incoherencia entre lo que siento y pienso, que termina siendo una cosa totalmente distinta, y con la información y las herramientas empezamos a encontrar los orígenes, empezamos a hacer los nudos correspondientes, empezamos a practicar, empezamos a entrar en incoherencia y empezamos a sanar. Ahora sí, la incoherencia está a la orden del día, y bueno, la sociedad es contradictoria, los medios de comunicación muchas veces nos confunden, los políticos nos confunden, digamos, la contradicción está, la incoherencia está, entonces preguntarnos qué nos sucede, cómo nos sentimos ante esta situación y empezar a darle palabras a estas emociones, es sanador, es un proceso de conciencia que nos lleva a otro puerto, nos lleva a otro prisma y a considerar otras opciones. Vos decías que las enfermedades vienen a sanar, ¿vamos a tomar algunos ejemplos? ¿qué síntomas podemos estar teniendo y qué es lo que tenemos que venir a sanar? Por ejemplo, algo común, dolor de cintura. Bueno, en la cintura tenés relacionado a la pelvis y a lo que son las lumbares, si vos querés más específico, entonces, hablamos de relación, algún tipo de conflicto, hay que tener en cuenta lo siguiente, que si nos duele a nivel de hueso, el conflicto que estamos viviendo nos desvaloriza, porque el hueso es tan fuerte como una linga de acero, pero se rompe tan fácil como un escarabiente cuando estamos con autoestima baja, cuando algo nos desvaloriza. Entonces, en relación a la cintura, a la pelvis, a las lumbares, todos los conflictos en relación a me siento solo, soy el pilar de mi propia supervivencia, puede ser que estoy construyendo un clan con mi pareja y siento que en esto de crearlo, de la idiosincrasia, de cómo las dinámicas, mi familia no es parte y yo estoy armando un nuevo, una nueva estructura, puede ser que haya sentido algún golpe bajo, alguna traición, algo por la espalda, justamente tiene mucho sentido y como la pelvis está relacionada al chakra de la sexualidad, mi partener va a ser en esta relación ahí fundamental. mental, los conflictos en relación a las injusticias, a los golpes bajos, a las traiciones, a estar en oposición, en choque constante, estoy en una posición, yo pienso esto de esta manera y con mi pareja estamos discutiendo todo el tiempo frente a una situación, por ejemplo, mi pareja quiere tener hijos, yo no, no es el momento y esto genera un conflicto, una rivalidad, rivalidad, una confrontación de que yo quiero esto, yo quiero otro y no podemos ponernos de acuerdo y muchas veces la cadera cede o las lumbares se sienten con este dolor para que veamos que hay algo que justamente no estamos tomando en conciencia y algo que estamos ignorando y es esta obstinación de que yo quiero, yo quiero, yo quiero o mi pareja no quiere salir de esa posición entonces como a mi me genera esta situación y como yo me puedo ir hacia otro foco, otro prisma teniendo en cuenta que viene a mostrarme a mi este dolor de cintura, de lumbares o de la pelvis misma en relación a esta sintomatología estos conflictos emocionales pero por ejemplo con los pies cuando nos duelen o tenemos algún tipo de dolor en los dedos también se puede interpretar los pies nos permiten la estabilidad el avance en la vida el equilibrio entonces podemos preguntarnos bueno que me desequilibra que me desbalancea que situación que persona que emoción que obstáculo estoy teniendo que no me deja avanzar libremente yo a lo mejor quiero estudiar no sé X profesión y en mi en mi clan familiar como somos todos contadores tenemos que ser contadores o abogados o médicos o algo por el estilo esto no solo es con una enfermedad sintomática sino también puede ser con algún accidente ¿no? un accidente que tenga una fractura de pie o algo de eso si se interpreta todo se interpreta también nosotros nos gusta interpretar junto con Sergio que fue quien con quien elaboramos la reprogramación emocional interpretamos la simbología de lo que de lo que cotidianamente a la persona le suscita le sucede entonces vos podés venir caminando por la calle pisaste una baldosa floja y te esguinzaste el tobillo bueno te puedo preguntar el tobillo es la articulación que permite el cambio de dirección en la vida entonces te puedo preguntar bueno la flexibilidad también entonces la pregunta puede ser ¿qué te está suscitando dudas en relación a tu futuro? ¿cuál es el camino que te gustaría seguir pero que no te animás? ¿qué te genera indecisión? ¿qué obstáculos se te plantó para que vos no puedas ir para el lado que vos querías? la baldosa podemos preguntarte bueno ¿qué de tu realidad está desequilibrada o se desbalancea o cuando vos querés pisar firme ¿qué sucede que te desbalanceás? ¿qué te dicen los demás? ¿cómo esto cae al clan? te puede generar una exclusión digamos porque si vos querés estudiar qué sé yo medicina y son todos contadores bueno se genera cierta exclusión que nos puede llevar a un miedo o a ciertas dudas en donde va en contra de mi libertad entonces ¿qué sucede? que prefiero ser leal al clan a quedarme solo o sentir esta situación de exclusión pero se interpreta todo inclusive un accidente de tránsito un suicidio una muerte todo tiene un significado y hace más nutritivo a que la persona pueda tomar conciencia de que acá las emociones no son ni buenas ni malas sino que es un mecanismo de defensa que nos ha permitido la adaptación también casos de muertes jóvenes en la familia también viene de algunas cuestiones por ahí ancestrales que arrastramos sí los fibromas en los úteros por ejemplo o los cánceres allí que tienen una impronta de el deseo de un hijo pero que hay muchísimo miedo o abortos naturales y espontáneos que suceden en las mujeres porque el medio es peligroso no sé le sucede algo que no sé en el trabajo no está cobrando bien entonces tiene miedo de que este niño no pueda no pueda sobrevivir entonces porque falta recursos o con la pareja con el partener es hay un clima tenso tóxico peligroso de maltrato de violencia psicológica el feminismo hoy en día nos ha ayudado a revalorizar ese lugar bueno desde 1960 pero nos ha ayudado a revalorizar el lugar de la mujer entonces cuando hay conflictos en la pareja y hay un niño en camino si la madre tiene muchísimo miedo por esta situación es probable que se genere un aborto espontáneo natural lo cual no suscita que Dios nos castiga o que vamos a ir al infierno porque sucedió esto sino que biológicamente nuestro inconsciente entiende que los medios para sobrevivir no son los necesarios para que venga no son los adecuados no son los adecuados para que venga un niño una niña a este mundo y como tengo miedo y es peligroso entonces mejor mejor no por no nacer entonces claro pero esto es a nivel inconsciente uno quiere tener este hijo y lo sufre y sufre el aborto y cuando empezaba a encontrarte en la historia la pérdida va exacto si hay que hacer el duelo por este niño porque si uno esta familia este vínculo ha perdido un niño una niña y a los meses queda embarazada la mujer y puede poner el mismo nombre entonces a este nuevo que viene le pesa a este hermano que murió o necesita un tiempo de duelo para poder soltar y comprender por qué sucedió esto con este con este bebé ahora vamos al árbol y no va a ser seguramente esta mujer la única a la cual le ha sucedido de tener abortos o de que se hayan muerto niños es decir se van repitiendo hechos para que tomemos conciencia de que hay emociones o estereotipos o mandatos o creencias sistema de creencias que nos llevan a las mismas encrucijadas los mismos dolores los mismos dolores de cabeza que se repiten porque no está aprendido y porque hay que hacer algo distinto es un tema fascinante y se me van ocurriendo montones de ejemplos a medida que vas y quiero consultártelos pregúntate pero también así como surgen las pérdidas espontáneas también suelen haber mayor afinidad a lo mejor con un abuelo con una abuela que con los padres mismos sin ausencia de los padres o sea hay ocasiones donde hay ausencia de padres entonces hay abuelos que se hacen cargo pero otras ocasiones donde tenés más afinidad con un abuelo o con una abuela que con tus propios padres también viene viene arrastrándose de algo sí ahí lo que vamos a observar es qué sucede entre padre madre e hijo hija porque suele darse mucho y es habitual de que los abuelos se llevan muy bien con los nietos y hacen todo lo que inculcan y generan todos los aprendizajes y viven ellos mismos y viven ellos mismos se dan la oportunidad de decir bueno me abro acá dejo de ser tan rígido tan estructurado el abuelo tiene otra soltura y otra relajación con respecto a lo que fue su paternidad exacto es como que el abuelo lo que hace con el nieto es aquello que no se animó a hacer con el hijo disfruta más total los límites se lo tienen que poner los padres eso mismo entonces ahí tenemos que evaluar la relación entre padre madre hijo o hija porque ese nieto que tiene una gran afinidad con ese abuelo luego con su ese nieto con su hijo seguramente va a tener el mismo conflicto que tiene con su padre y va a tener un gran vínculo con los nietos entonces siempre nos salteamos una generación o sea que pasa con los padres y cual es el rol de los abuelos y que pasa entre estos padres que no han podido conectarse con estos hijos pero si con los nietos entonces es ahí donde se pone fascinante interesante y cuando empezamos a develar esta persona que consulta puede empezar a vincularse con su padre o con su madre desde un lugar armónico y dejar de estar en conflicto o en confrontación o en choque constante o un vínculo carente de que que se yo al tener nuestros padres 40 años de diferencia con nosotros supongamos hay una brecha cultural en donde no llegamos a terminar de conectar con ideas viste los niños siempre vienen porque se escucha mucho también eso y me gustaría decir esto que se escucha de que hay que escuchar a los mayores los mayores son los sabios como en las tradiciones de oriente y es cierto pero también es cierto que los niños vienen a mostrarnos cosas que estos ancestros no han querido ver y hoy los niños vienen con otra información si vienen con un chip esta generación de los últimos chicos de 12 años 10 años y yo creo que desde 2000 desde el si si querés un poquito antes desde el 1980 o sea desde el 1960 en donde se empieza a ver un cambio cultural cada década se empieza a ver como las nuevas generaciones vienen con una impronta y vienen como con una cultura más elevada o pasos por ahí más agigantados vienen como con información ya arrastrando si, si viste ya incorporada tienen el chip incorporado por eso los niños está bien para un niño la tecnología es muy fácil la tecnología naciendo conviviendo con la tecnología porque es mucho más estimulante a nivel cognitivo que lo que era antes un papel un vamos a otro lado hay otras cuestiones también no quiero decir que es mejor la tecnología sino que es más divertida es más entretenido exacto más llevadero y si a la mente la estimula mucho más que hacer un dibujo hacer los palotes como me tocó a mí pero en primer grado que uno quiere dibujar algo mucho más complejo y no le sale haciendo palotes tal cual tal cual ahora no digo que la tecnología sea la herramienta sino que en todo en su justa medida como todo en la vida todo en la justa medida es sumamente favorable tanto perdón los ejercicios de senso de percepción que tenemos cuando somos niños y en el colegio en dibujo en plástica que nos hacen hacer miles de trabajos con colores con pinturas eso es sumamente importante como las artes pero también la tecnología entonces saber incorporarlo pero que no haya una predominancia de una por sobre otra sino que esté todo equiparado porque los niños vienen a mostrarnos aquello que no queremos ver nosotros padres abuelos y hay que escucharlos también a los niños es importante escucharlos tomarlos en conciencia en consideración lo que dicen no son pavadas darle un lugar aparte el ser escuchado el niño ayuda mucho a su crecimiento lo que pecamos mucho los mayores viene un chico a contarte sobre sus videojuegos y uno dice ah esas son pavadas y realmente es su mundo entonces cuando le prestamos atención a un niño que nos está hablando de su mundo y lo escuchamos ese niño sabe que nosotros lo vamos a estar escuchando la pertenencia claro entonces escuchado reconocido mirado siempre que un chico venga a contarte sus cosas por más que a vos te parezca una pagada porque te viene a contar de un juego de un videojuego de un dibujito animado que a uno como mayor no lo encuentra atractivo y no le interesa pero es comunicar su mundo y es genial escucharlo para que ese chico sepa que lo vas a estar escuchando en el futuro ni hablar ni hablar si una identificación además que no solo con los videojuegos sino que se yo va al club y le pasó que hizo una jugada bárbara y te la quiere contar y uno dice no está cansado y llega tarde no no ya fue bueno hiciste un golazo que bueno darle lugar la idea es darle lugar al niño es sumamente importante como así afecto cariño contacto son herramientas que nutren al espíritu del niño y que en su autoestima van a ser claves tanto en su autoestima como en su autonomía su independencia y su identidad quién es de dónde vengo cuál es mi lugar en la familia qué vengo a hacer qué quiero hacer y tener el apoyo de los padres muchas veces sucede que nos gritan los padres o generamos por ahí límites que son muy fuertes para un niño de corta edad cuando hablando corto y conciso podemos entendernos mejor y podemos generar otra herramienta de límite que no sea el grito entonces cuando lo gritamos al niño es como pegarle es violencia es violencia en el sentido de que estás destruyendo el espíritu de un niño que está aprendiendo que está jugando y rompiendo el vínculo también o generar una distancia o muchas veces le decimos a los niños y también la continuidad del enojo no es sano porque por ahí podés tener un enojo en el momento pero el seguir enojado durante todo el día y al otro día no hablarle al niño por ahí el niño se cree y piensa ya que está enojado con él cuando uno en realidad tiene que estar enojado con la situación o con el momento y después de que pasó el reto volver a la vida normalmente sí algo importante es que si uno pone un límite establezca el límite cumplirlo tal cual de acuerdo porque si yo le digo que no y después vengo y le digo bueno lo abrazo y le voy a dar una tomada el niño va a empezar a llorar y cada vez va a avanzar más y nos va a avanzar y ya el límite no va a poder poner imposible algo importante también es que si en esa distancia ha generado mucho malestar en el niño entonces el niño se va a dormir a la noche diciendo bueno soy lo peor o me siento mal qué es esto que me pasa y hay muchos padres que dicen tiraste nos estamos comiendo tiré el vaso y me dicen soy inútil no servís para nada y esas palabras marcan nos identifican y después el día de mañana cuando queremos hacer algo tenemos miedo porque tenemos esos mandatos grabados si esas palabras que nos marcaron y dijeron no pues yo como soy inútil para qué lo voy a hacer o el niño es el salvador vos como sos el más inteligente vos venías a sacar a la familia esto pasa con el fútbol o los deportes venías a salvar a la familia a sacarla de la de de la miseria de la miseria emocional de la necesidad del vínculo de los recursos económicos de lo que sea y le cargamos al niño con un peso y una mochila que después el niño se frustra no está preparado no sabe si quiere jugar al fútbol o al básquet o al deporte que sea pero bueno lo hago porque a mi viejo le gusta y veo la y el niño algo importante viste que hay un un refrán que dice haz lo que yo digo y no lo que yo hago bueno eso es nefasto para el niño porque el niño no entiende por palabras sino que entiende por ejemplo entonces si yo le digo te digo Juan José no mientas porque mentir es malo y después me llama mi hermano y me dice vení vos me decís el tío el tío decíle que no estoy entonces chico que aprende y bueno que mentir me va a servir para zafar de situaciones de situaciones incómodas de situaciones incómodas entonces el ejemplo arrastra un montonazo de acá hasta los por lo menos 12 años del niño que empieza a tener una comprensión más profunda de la palabra mientras tanto el ejemplo es clave perdón y es claro que los límites sean voy a ser redundante claros si le decimos que no es no si le decimos que sí es sí y alentarlo y apoyarlo y escucharlo y darle un lugar y darle un contacto un afecto una palabra de aliento no le salió le compramos unas zapatillas las ensució no lo retemos como si fuese un adulto no es tan grave no es tan grave las limpiamos se mancharán bueno las usarán en otros contextos ya no las podrá usar para salir a comer ponerle pero las está usando para caminar para justamente y lo importante que avanzar en la vida pero el niño no entiende que se ensuciaron las zapatillas y por eso no merezco un reto él estaba jugando entonces tener en cuenta esto con los niños porque todos somos niños todos tenemos niños porque tu hermano no se ensuciaba o tu amigo es prolijo es inteligente hace la tarea la cumple y vos no lo haces porque no lo haces esas comparaciones a la autoestima de la persona son destructivas entonces tener en cuenta estas pequeñas herramientas nos hacen más conscientes y hacen que los niños vengan con alas y no con raíces que se asienten y sigan repitiendo mandatos y contratos y estereotipos la verdad que viene fascinante ya nos quedan los últimos 5 minutos del programa la charla se fue volando pasó el tiempo porque está muy entretenido y muy interesante todo en tus conceptos Mariano me alegro me alegro que sea así por lo menos a mí me quedó muy claro que ya calculo que la audiencia también ya vamos cerrando me gustaría que me comentes qué herramientas tenés para aconsejarle a la gente ya que estamos con estas herramientas para vivir algunas ya las fuimos nombrando y fueron muy valiosas esto de la concordancia me resulta muy interesante bien y cuáles serían dos o tres herramientas que recomendás como para para vivir en armonía bueno esto de la coherencia entre lo que siento pienso y hago observar dónde está la incoherencia si en lo que siento o en lo que pienso para que mi accionar sea armónico con lo que yo quiero cumplir con mi palabra si dije que lo iba a hacer aunque no sé nos encontramos en la calle y dijimos te parece que vamos a tomar un café mañana a la tarde a las 5 de la tarde y a lo mejor mañana a las 4 y media si ni ganas bueno ni voy ir igual para cumplir mi palabra y para que la próxima vez yo te diga bueno Juanjo hoy no mañana hoy vos podés hacer algo tenés ganas tenés ganas bueno vamos y ser coherentes ser cumplir con nuestra palabra si hay algo que se repite en nuestra vida ya sea un dolor un síntoma una enfermedad como un bloqueo que me da miedo tal situación o que frente a la misma situación yo trato de resolver con la misma herramienta y eso me lleva a la misma encrucijada la angustia o el pánico o o el miedo tomar observarlo y observar qué me pasa a mí eh apareció un síntoma en mi vida bueno preguntarme días antes qué me pasó cómo yo me sentía eh no sé usen Google que es una herramienta fantástica claro y si tienen un síntoma en un sistema bueno vean cuál es la función principal del sistema el respiratorio es el oxígeno la vida el respirar el digestivo es digerir eh de la cadera hacia los pies la locomoción el avanzar eh la espalda es las cosas que cargo después bueno las cervicales hacen referencia a cuando tengo conflictos en la comunicación entre la familia eh para cada vértebra tenemos un sentido volvemos a lo mismo cada órgano tiene un sentido entonces preguntar por el sentido y ver qué este mensajero nos está diciendo para cada caso es muy puntual porque es muy difícil dar algo genérico exacto pero y para ver cada caso puntual que te consulten que se comuniquen con vos si si o donde pueden ubicarte y como puede ubicarte la gente claro tenemos una página en facebook que se llama Reprogramación Emocional donde ahí subimos información todo el tiempo y pueden hacer consultas tenemos el número de contacto de Lorena que es quien está a cargo del espacio Multispacio Solo Ser exacto cuyo número es 15 50 72 35 pueden comunicarse con ella si no conmigo al 0341 15 264 1776 también por whatsapp o por llamada y siempre son bienvenidas las preguntas las consultas y un consejo es cuando uno empieza a ver que hay repeticiones y que tiene ganas de cambiar y que o que esto me está generando malestar y ya estoy cansado está bueno cansarse del malestar para que uno decir bueno a partir de acá voy en busca de y ya te digo estas terapias tanto psicológicas como alternativas como pueden ser reiki o yoga o meditación son sumamente importantes todo suma todo suma desde este lado tratamos de brindar la mayor cantidad de herramientas y darle una vuelta de rosca a estas terapias y es buscar que la gente se informe cuáles son cada una que vaya experimentando y que encuentre cuáles son las herramientas que les puede ayudar más apropiadas esa es la idea de este programa y esa es la idea de hacerle llegar a la gente buenísimo porque para cada persona siempre acompañando con la medicina con lo clásico con lo tradicional y también incursionando en estas nuevas ciencias que son fascinantes y dan herramientas para solucionar la reprogramación emocional es solística entonces integra desde la psicología al psicoanálisis clásico hasta biodecodificación psicogeneología y astrología que nos es sumamente importante pero para cada persona hay una herramienta puntual que volvemos a lo mismo como cada uno vive no es la manera en que vamos a interpretar un hecho puntual entonces lo importante es que tengan ganas y quieran y se abran y puedan permitirse y porque se lo merecen de sanar de encontrar la calidad de vida que están buscando y bueno por eso estamos esa es nuestra un poco nuestra función nuestro dharma digamos social ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.